El presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció el día de ayer que el aislamiento preventivo obligatorio será ampliado en todo el territorio nacional, inicialmente hasta el 11 de mayo del año en curso. Según el primer mandatario, la medida fue estudiada en compañía de expertos. Asimismo, asegura que se dará cabida para que algunos sectores reactiven sus actividades, como el sector de la construcción y el sector manufacturero. En el aislamiento preventivo obligatorio nacional, nosotros fuimos muy claros en que muchos sectores estarían operando para servirle a los colombianos. Y así ha ocurrido durante todo este tiempo. Y ustedes se dieron cuenta que la semana pasada, cuando nosotros tomamos esa decisión de extender el aislamiento preventivo obligatorio nacional hasta el 27 de abril, también le dimos espacio a otros sectores con responsabilidad y con protocolos de poder contribuir al país, no solamente para enfrentar y atender la pandemia, sino también para que se adelantaran proyectos importantes para el país que tienen repercusiones en la calidad de vida. Cuando yo hago ese análisis, apreciados colombianos, es cuando hoy quiero decirles a ustedes que bajo el principio que tenemos hoy, nosotros debemos, para proteger la vida y la salud, mantener ese principio del aislamiento hasta el final de la emergencia sanitaria, pero haciéndole revisiones periódicas. Y nosotros hemos tomado la decisión de extender ese aislamiento preventivo obligatorio inicialmente hasta el 11 de mayo, pero también dándole cabida a otros sectores que puedan participar con protocolos y con responsabilidad. Hemos por eso hablado con claridad entre el equipo de gobierno y con el alineamiento del Ministerio de Salud y con el acompañamiento también de muchos de los expertos para que el sector de la construcción con protocolos muy puntuales pueda empezar su trabajo y también para que un sector como el sector de la industria manufacturera, que es importante no solamente para atender muchas cosas relacionadas con el COVID, sino también para atender necesidades de los ciudadanos, pueda operar. Estamos hablando que hay alineamientos y protocolos puntuales para ellos. Y nosotros estaremos haciendo esa evaluación de aquí, por supuesto, al 11 de mayo y estaremos mirando de acuerdo con los avances si también damos pasos con otros sectores.